...que ha sido de 9'87 y vemos el ejercicio, el nuevo ejercicio, el nuevo montaje de Eva Rueda. Ahí tienen el doble en plancha que realiza perfectamente Eva y que le prefiere hacer, es menos arriesgado que el triple en suelo que ella ya practica desde hace mucho tiempo. Y hacerlo sería la primera gimnasta que lo hiciera en una competición oficial porque nos consta que hay gimnastas que lo están realizando ya en entrenamientos, entre ella como no, Eva Rueda. Ahí está el doble mortal, atrás con mortal adelante, una diagonal dificilísima que muy pocas gimnastas consiguen hacer. Ahí está la diagonal final para Eva Rueda. ¡Gracias! Con el doble... ¡Gracias!